Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Os ha contado María Jalea lo que vamos a hacer hoy? No. ¿No sabéis nada? Sí, sí, yo sí. ¿Qué sabéis? Que vamos a ir desde detrás del campo de poli hasta las naves y vamos a ir a cocinar basura y que además coja basura sería un problema. Mira, a ver recompensa, sí, pero lo importante es que vamos a atravesar lugares naturales, como ya sabéis, vamos a ir por toda la parte de atrás de la piscina, muy bien, y vamos a intentar hacer dos rutas. Vamos a ver qué hacemos cada uno, ¿no? Si hacemos dos grupos, ¿cómo? Tenemos la suerte de que vamos muchas personas, no sabíamos que iba a tener tanta acogida, accesibilidad. Pues la plaza es el mar. ¿En qué plaza? En la de la tienda. Yo quiero que la de la tienda. En la de la tienda. Vale, esa plaza, toda la zona urbana del pueblo, todos los días o varios días a la semana, es una recogida, ¿no? Por gente del ayuntamiento, que vosotros veis gente que barre y que limpia las calles, ¿verdad? Esa zona, dentro de todo, está bastante limpia. Entonces lo que vamos a intentar es ir por zonas naturales, que ahí no llegan muchas veces los que recogen los residuos, ¿vale? Y como bien sabéis, la zona, vosotros lo sabéis mal, los más adolescentes sabéis que la zona en la que se reúnen los jóvenes son detrás de la piscina. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nos reunimos, nos vamos y dejamos allí que... Botellas, plástico, ¿verdad? Es lo más... Entonces, ¿vosotros recicláis en casa o no? Sí. Algunos sí, otros no. Reciclar es importante, pero antes de reciclar lo que tenemos que hacer es dejar de usar tanto, ¿no? Plástico, ¿no? Reducir los plásticos. Eso es importante que lo aprendamos hoy. Intentar usar, por ejemplo, botellas... Me imagino que en casa beberéis en jarra y entonces intentaréis comprar botellas de plástico. Tenemos que intentar reducir y también reusar, ¿no? Tenemos bolsas de plástico en casa que no tenemos que seguir comprando bolsas de plástico. Podemos usar las que ya tenemos, ¿no? Bueno, pues hoy es un día para concienciarnos, sobre todo no nosotros, porque yo estoy segura que nosotros estamos muy concienciados, pero nuestros padres, nuestros abuelos, intentar que en el cole también hagáis actividades como estas, ¿vale? Eso es muy importante porque el tiempo se acaba y el planeta se está muriendo, ¿verdad? Entonces tenemos que intentar, ¿no? Que vosotros, como os sean mayores, vayáis a la playa y podáis disfrutar, ¿no? De los lugares naturales. Por eso turismo también está implicado en esta actividad, porque necesitamos que nuestras zonas naturales respetan la primera en nosotros y también la institución. Entonces las actividades como estas son muy importantes. Entonces, bueno, nos conocemos todos, pero bueno, quería presentaros a Quique, que él hace iniciativas como esta, todas las semanas, casi todos los días, si no me equivoco. Y entonces él está muy puestos, nos va a ayudar y nos va a asesorar en el camino, no solamente eso, sino, pues fíjate, dos manos más para proteger los lugares de ronquilla, ¿vale? Que nos viene genial. Lo que vamos a hacer es esto que se llama plugin. Exacto. Es un deporte que no existe en caminar, o correr, hay gente con las encallas, en bici, ¿eh? Hace deporte por la entradeta. Exacto. Es una nueva, es más divertido porque estás siempre buscando. Salir a correr y ya está, mirar alrededor a veces a un rollo. O coger la bici y ya está, ahora tenemos que buscar. Y en eso de buscar, buscar, buscar residuos, pues la mente no está en otra cosa que en buscar. Con lo cual al final te sientes súper útil. Sí podemos hacer, intentar separar, si vemos vidrio. Claro, eso que interesante. Vamos a reciclar, vamos a intentar separar, ¿no? Los residuos que encontremos, vidrio por un lado, plástico por otro. Y así fomentamos la economía circular, luego lo echamos al contenido adecuado. Exacto. En Gerena, de donde yo vengo, hay grupos jóvenes, hay dos grupos jóvenes, y salimos pues todos los fines de semana. Por lo cual, ojalá aquí en el ronquillo. Exacto. De hecho, yo voy aquí llenas, partinas, a todo un montón de cosas. Claro que sí, nosotros en las rutas que vamos a hacer ronquilleando, vamos a siempre a tener varias personas voluntarias que van a realizar esta tarea, pero vosotros si hacéis, por supuesto, senderismo con vuestros padres, con vuestros hermanos, con vuestros amigos, lo interesante será que llevéis bolsas. Siempre bolsas. Igual que si vais a la playa, que me imagino que lo haréis, como estoy segura. Y si no, lo vayáis a partir de ahora. Porque antes no lo sabíais, pero ahora lo sabéis, entonces está en vuestra mente. Ahora ya será no hacerlo concienzugamente, ¿no? Entonces, espero que hoy aprendamos algo y que demos una vuelta también, ¿no? Que siempre estamos... Claro, 10.000 pasos, al lado. Claro, claro que sí. Ahí vamos a hablarlo entre todas, ¿vale? Lo interesante será que ellos se vayan contigo por la zona que hemos hecho, ¿no? Por la zona de la carretera y demás. Y que otros cuando nos vayamos por el cortina, ¿no? ¿Os parece bien? Sí. 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 Bip, no, no compléne Just got a faper switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see with the negativity But I just like right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran city, no man, I still go You got a mind, but even that could change You could flip the gray matter like some batter in your brain That's what I say, fake it till you make it A And if you play that game, then you just might make a change Rearrange, all the bad to okay Take the worst thoughts, same, turn them to a game Take the best thoughts, same, put them on display On repeat in your brain till you're feeling no more pain Never slow yourself down, you can do some more Push past all the pain and you'll find a door Open it up and finally explore Everything that you thought you could never do before And even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answered no, man, I still go 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 ¡Gracias!